...chilena, Indio, Indio se va a cortar la mano y la va a mandar a Brasil de regalo Ah, no, 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 no vale, no vale Por favor, oye, tiene que ser como lo han hecho todos Indio, no me sigues cojín, ya corta Ya, no, no, Macarena, no, solo con cojín Indio, cortando la huincha No lo puede creer Es un volante Con calma, Antonio Carlos Vamos, y la chancarie Te toca, no más, así Ok, muchas gracias Lucia, Indio y Maca Este es más su éxito Hop Oh, no Se manejan, ¿ah? Oye, se llevan bien como pareja ¿Qué diría Rodrigo Barrera con estas imágenes? Oh, no Oh, no Ahí, 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 tiene que terminar nariz con nariz, nariz con nariz Ay, Indio Ay, ay, ay Macarena, Indio Impresionante Oh, no Oye Oye, ¿qué trajo a los piratas del cariño? Impresionante Cuidado, Macarena ¿Qué pasa, Macarena? Esta es una adaptación libre ¿Qué pasa, Macarena? Y aquí está tu